Hoy también fui yo, porque parece que Guillermo, este compañero, Guillermo Ariel, tan bueno, tan amoroso, perdió la memoria. Perdó la memoria, sí, 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 sí. Perdí la memoria, con su eficacia. A ver, Guillermo, dijiste que vos nunca beboteaste. Dijo. Que no sabés lo que es bebotear, que es eso, ¿no? O capaz no sé, que inconsciente. A ver si esto te recuerda algo, mirá. A ver. A ver. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ah, bueno! La fantasía. ¡Mirálo! ¡Ay, ya! La fantasía de todos los argentinos es argentina. Me están jugando con cartas de hace 20 años, ya solo por el... ¡Por favor! ¿De cuándo es esto? Seguís siendo un beboteiro. ¡Esto debe ser! ¡Un beboteiro! ¡No mentiste, Guillermo! ¡No mentiste! ¡Mirá esto! A ver, esto es magia. ¡No, claro, claro, claro! La cámara lo ama. A veces uno bebotea sin darse cuenta, por lo mismo. ¿No es cierto? O cuando te sacan una foto, es el instante en donde quedaste como beboteando. Eso es lo que queremos decir. Eso no fue casualidad, Guillermo. Eso no fue casualidad. Esa boquita la pusiste. Nos quisiste hacer creer que no beboteabas. Por favor. El beboteo lo llevás en la sangre. Me falta mal los pelos. Bueno, a ver. Así que hoy, además de bebotear, te enseñamos todo.